El sindicalista Pedro Ortega afirma que las exportaciones están siendo afectadas por el coronavirus y hay unos 74.000 trabajadores de zona franca que se encuentran en vacaciones o en suspensión temporal y 1.900 han perdido sus trabajos. Porque no han aplicado el artículo 45 del Código del Trabajo, donde la empresa recibe su contrato. Eso es debido a que estas empresas no tienen ninguna orden de trabajo y también algunas empresas que están activas están despidiendo a trabajadores que tienen tal vez un mes de prueba, como una medida ante la situación que hay que enfrentar. Porque la situación se complica más en Estados Unidos, para las marcas también, que creo que a finales de este mes, de abril, creo que viene ya la segunda etapa para la zona franca que decisiones van a tomar y yo creo que sí van a haber afectaciones donde miles de trabajadores van a solicitar a las empresas ante el Ministerio del Trabajo cierres temporales por un mes o dos meses. Otras empresas van a tener que cancelar los contratos de trabajo de los trabajadores y también algunas, pero eso sería que no esperemos porque se cierre alguna empresa del sector de zona franca. Entonces, lo que nos viene en este mes, abril y mayo, pues, es para el sector de zona franca, va a ser las afectaciones mayores porque todo lo que sucede en Estados Unidos se mira también las afectaciones acá en Nicaragua porque la producción, todo lo que se produce en Nicaragua no está entrando a los Estados Unidos. Ortega afirma que van a solicitar cómo compensar las afectaciones. Vamos a tener también algunas acciones a nivel global, donde también vamos a pedir también a la Organización Internacional del Trabajo, vamos a pedir también a las grandes marcas que están en Estados Unidos cómo se podía compensar, ¿verdad?, las afectaciones que van a haber ante miles y millones de despidos que van a haber en el mundo porque solo ahorita en Estados Unidos, en estas dos semanas, han habido casi siete millones de desempleados, ¿verdad?, como producto de la pandemia. Entonces, nosotros estamos buscando también acciones globales, ¿verdad?, para responder ante los trabajadores del mundo porque creo, pues, de que va a haber mucha afectación y se espera más de 25 millones de desempleo en el mundo en este año. Noticias 12, Darlene Tellez.